Calícula ¡Gracias! ¡Gracias! Para saludar en esta ocasión Para el famoso Caches, para Chirris Para Paco, Niño y Fer El famoso Pollo Para chicos locos A ver wey Espérate cabrón Espérate Y ahora te mando un chico saludo Dice porque es orgullo presente ya En esta ocasión pues nada más a menos presente Los camaniacos de corazón Adictos a la voz que impone gracias Llegan los conquistadores Para saludar a la famosa Nayeli Para Janet, para Eddy Para el club cariñosito presente Y toda la banda que nos acompaña en este programa Vamos a continuar En esta ocasión Para saludar a los novios Que hoy se encuentran de manteles largos Hoy presentes La leyenda dice un sonido Nacerios Caldurantes se llamaría a todos los pocos Los locos para Perronas Puchis Apoyarían gracias San Juanito de las Manzanas Hoy presente Siempre conozco a Dorantes San Felipe del Progreso En Arqueda 99 Niñas de la Crisal Para Karina Para Ratia Puro 100% amor Esta noche presente Para chicos locos Y toda la banda pitufos de la reforma Que nos acompañan Esta noche Vamos a bailar sabroso Esta noche Durante las rolas Vamos a llevar con muy pocos saludos Porque si no Nos van a prohibir los saludos Y va a estar más cabrón ¿Ok? Vámonos Rikis El tema que nos dice Rodolfo y su típica se llama y se titula Vanidad 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 Pero pronto encontrarás Que alimente tu vanidad De frente Para Borucótico Para Borucos ángeles De Bitiña ¡Qué maravilla! Mucha pena tú me das El amor no es falso El amor es la verdad No es vanidad Dice Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera ¡Suéltala! ¡Ahí va! ¡Para chicos locos! ¡Sandecito Foxipe! ¡Saca la mona! ¡Para el pago y famoso Cachis! ¡Para Iván! ¡Ese Mauri, el niño! ¡Valedo Junior! ¡Otro pronto en carras! ¡Que alimente tu vanidad de mujer! ¡Vacía mujer! ¡Como dice! ¡Para el famoso caro! ¡Para la pena tú me... ¡Es la más hermosa! ¡Para de Jorge! ¡En la banda son el chido! ¡Qué bistrase! ¡Ya lléguenle! ¡Para el congreso! ¡Pollo 2! ¡César Doño! ¡Alex Wichu! ¡Toda la banda de la fiebre! ¡Veitín años privando! ¡Hoy nos acompaña! ¡Publicías Cimienta! ¡Para Juan y Doña Marta! ¡Un saludo! ¡Entiendo! ¡Sabor! ¡El amor de otra manera! ¡Rico! ¡Y yo no soy como quiero! ¡Para la banda todos! ¡Todos los chicos! ¡Chicos locos! ¡Siempre nos llamamos! ¡Y toda la locomanía! ¡Presenta! ¡Vamos a cantar nada más! ¡Entiendo! ¡El amor de otra manera! ¡Cómo dice! ¡Para Portes Hill! ¡Anaquia noventa y nueve! ¡Todo el mundo del sonidero! ¡Para Alex! ¡Aratia! ¡Para el tío! ¡Chicos locos! ¡Y la banda Pacho! ¡Llegan las princesitas! ¡Para Vero! ¡Te amo! ¡El famoso Junior! ¡Huega! ¡Ginio! ¡Cómo dice! ¡Puro repetir! ¡Huega! 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 Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad De mujer Vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera Oscar Dorantes Calígula Bueno pues ahí vamos a continuar